¡Oh no! ¿Dónde está la clave? Hoy se irá el rey, al dentro de a ver Irá a prender contra él, y ojalá Es que ha venido a vivir Quizá poder ser el fin Que el día me tiene el fin y el dragón El rey y suferó Y se perdió por las alas y un bosque Porque un niño le hizo correr El rey de si yo se ve Si la abenço Y va a perder Es que ha venido a vivir Quizá poder ser el fin Que el día me tiene el fin y el dragón El rey y suferó Fueron cayendo esmeraldas y piedras En aquel bosque en que su alma se fue ¡Oh Dios no hay! ¡Oh Dios no hay! . . Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video